Esta perdida que vas a hacer hoy, te vi puesta partiendo para el vacilón Baby tú eres real, otra de plástico, pusiste a José y es que habla romántico Te pienso todos los días, uno no cambia un subaro por un guía Sé que cae la relación mala mía, baby yo sepa que peleamos Si podemos estar haciendo grosería y más Como te saco de aquí, llego a la disco, solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar, como otra pero no sabe igual ¿Por qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir Condado, briste al mar, amaneciendo ese día El pibete en su playa todo el día, yo quiero estar contigo, no lo pienso todo el día Y me mata, como te saco de aquí, llego a la disco, solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar, como otra pero no sabe igual ¿Por qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir